¡Aplausos! 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 Si ha sido mi amor primero, ¿cómo querés que me olvides? Si ha sido mi amor primero, si en la corrida no haíste, como la planta en el suelo, como la planta en el suelo. ¡Aplausos! Tu cara sobre la mía ¿Te acuerdas cuando pusiste? Tu cara sobre la mía Y llorando me dijiste Que nunca me olvidaría Fue lo primero que hiciste Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido Que me has dicho que estás sola Y vengo a dormir contigo Y vengo a dormir contigo ¡Árale! ¡Suscríbete y režimó!